¿Qué es el volcán de fuego? ¿Qué es el volcán de fuego? Los retumbos fuertes y ondas de choque, sensible a más de 15, 20 kilómetros del cráter, estos se hacen vibrar en ventanas y techos de vivienda. Los retumbos también han sido reportados sensibles en San Pedro, Yepocapa, Santa Lucía, Cochumalhuapa, Escuintla, Pochuta, Siquinalá, El Rodeo, Alotenango y Antigua Guatemala, entre otros municipios y otras comunidades. Las explosiones originan columnas de ceniza a una altura aproximada de 4.700 a 5.000 metros sobre el nivel del mar, desplazándose a 20 kilómetros en dirección oeste y suroeste. Esto origina caída de ceniza, está cayendo ceniza en algunas regiones también del país, específicamente en Panimaché, El Porvenir, Morelia, Santa Sofía, Sangre de Cristo, Finca Palo Verde, San Pedro, Yepocapa, entre otras comunidades. Así que no se alerte, solo tómelo con calma, sin embargo hay que prevenir. Estos boletines que estamos informando en estos momentos no es para alarmar, sino para prevenir. Se observa incandescencia en el cráter, también a una altura aproximada de 150 metros sobre este cráter, originando avalanchas débiles y también moderadas en el entorno y contorno del cráter. Algunas alcanzan trayectos largos hasta la vegetación, dirigiéndose principalmente en las barrancas, las lajas, ceniza y seca. Además de ello, se informa que hay un registro sismológico que nos muestra leves incrementos asociados a la desgrasificación, explosiones moderadas y avalanchas. Debido a estos parámetros, existe la posibilidad de que en las próximas horas, es decir, hoy, en horas de la mañana, se generen flujos de lava. Asimismo, este incremento de actividad puede ser el inicio de una nueva fase eructiva. Hay que tomar en cuenta esta situación, una nueva fase eructiva en las próximas horas o días. Por lo tanto, el INCIUME recomienda lo siguiente. Se le recomienda a la CONRED implementar el estado de alerta que considere necesario y estar pendiente al desarrollo de esta actividad.